Mira, aquí me tiene una pregunta Jando sobre cómo consumo manga, si compro o los leo en digital. Actualmente estoy leyendo en digital, pero sí que hay series que me he comprado. Series como Fullmetal Alchemist, además de sus artbooks y movidas que colecciono, sí, me las he comprado. Otros mangas también que les tengo mucho cariño, como el manga de Eureka 7 y... Algún tomo especial de... Mira, tengo una rareza, que es el tomo número uno del manga de Cowboy Vivo, que eso se editó temporalmente en España. De cuando Selecta Vision editaba manga, antes de ser una productora audiovisual. No sé, tengo algunas cosas, pero sí que es cierto que lo he tenido... ¿Puedo hablar bien, por favor? Es cierto que he tenido más manga del que tengo actualmente, lo mismo con cómics, porque también me he mudado mucho y pesa un montón. Y también reconozco que no soy mucho de releerme las cosas. Es decir, si quiero releerme algo, tiro del digital. Pero disfruto mucho haciendo una colección. Entonces me encuentro entre esa dualidad. Y también me pilló una etapa muy del minimalismo y muy del... Mira, tengo un montón de figuras, las regaleo, vendí todas. Tengo o las tengo aquí en la oficina para setup. Libros y demás también los he vendido o regalado, me he deshecho de ellos. Porque recuerdo que me había pasado con una colección de cómics que leí una vez y solo estuvieron acumulando polvo en una estantería y he dicho, creo que este cómic lo podía aprovechar otra persona mejor que yo, que yo solo los tengo cogiendo polvo. Eso es lo primero. Segundo, he leído este cómic una vez y he estado en tres casas en las que he vivido yo. Me parece demasiado. Entonces hice una norma que había visto en Cómo conocí a vuestra madre, de mira, si no lo he usado en el último año, me lo quito de encima porque creo que estoy acumulando compulsivamente y no me llena. Ahora me llenan más otras cosas y disfruto mucho el digital y el tener pocas cosas y que sean muy valiosas para mí. Y entonces sí que es cierto que colecciones que perdí y las volví a hacer, como decía el caso de Eureka 7, volver a serlo. Tenía un montón de mangas de Ikigami que se canceló la edición en España y por tanto dije, bueno, pues adiós. ¿Cuál es más? Tenía Katten y Kaizo, que era un manga de comedia que es muy divertido, pero no lo acabé. O sea, tenía cómics sueltos y al final dije, mira, todo esto aquí me está haciendo bulto y el espacio es limitado. Así que eso es un poco cómo consumo. Yo abogo bastante por el digital y solo en físico las cosas que realmente me han llegado que son muy especiales para mí. No te pierdas el show de los otakus, los lunes a las 10 de la noche, hora española. Bueno, y si no se ve en diferido, no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!